Gracias. Mi función es técnica administrativa y lo que corresponde al magisterio y represento al sector 013 de aquí de Pachú. Tengo las escuelas del área urbana, colegios y algunas escuelas cercanas aquí a la administración. Voy a concretarme en hacer algunas súplicas a los señores alcaldes auxiliares. Señores alcaldes auxiliares, no sé qué está pasando, pero estoy preocupado. Esta vez nos quedaron varios maestros y ahorita todavía estamos pendientes con la devolución de 22 maestros y los mandaron a otro sitio de San Martín y lo que seguimos. ¿Cuál es el problema? Perdónenme, mucho más de la familia. ¿Cómo es posible que en la tercera del sitio se inscriban 500 alumnos y ahorita solo hay inscritos 200 alumnos? Y ahora nos están pidiendo que mandemos de inmediato la estadística para ver si necesitan los maestros que están. Corremos en frío hasta que nos puedan quitar los que tenemos. ¿De quién es la responsabilidad? Este padre del familia, ¿no? Y como dijera la licenciada de la doctora, lo dejamos para la última hora. Me preocupa, señores alcaldes auxiliares, ayúdenos por favor a que sus hijos y los demás, las demás familias, puedan ser inscritos. El día 14, como dijo la compañera, es el acto de inaugurar el inicio de clases. Y aquí en el salón que voy a mandarles una nota de inmediato al señor alcalde municipal, aquí en este salón, el día viernes, dentro de ocho días, se estará dando la inauguración a nivel de municipio. Y el día 28, tenemos la visita del director departamental y de todos los coordinadores del departamento, teniendo la primera reunión de educación del departamento de Chumantelarco, para planificar las actividades del ciclo escolar 2013. Y algo más, que quiero decir, ya están todos los libros que van a estar dados a todas las escuelas oficiales en Chumantelarco. Tenemos el problema de falta de transporte, pero sí quiero suplicar a todos los organizadores auxiliares y que nos apoyen cuando eso se esté entregando, porque será en el transcurso de esta próxima semana. Entonces, quiero suplicar, por favor, y tengo ya varias lejas, a mí en la coordinación, de que se está cobrando en algunas comunidades 100 exámenes por la inscripción de alumnos. Perdónenme, esto está totalmente prohibido, porque hay una ley de gratuidad. A ningún alumno se le puede quitar el derecho de estudiar. Hay una cinturada que dice que no le quita el derecho a los padres de familia de hacer proyectos en beneficio de los niños, pero eso es que se reúnan los padres de familia, lo platiquen, y después de que lo platiquen vean la necesidad de la escuela, se realice ese proyecto.